Hola bendecidos de Dios, el Ruach, el soplo de Dios, nuevamente con nosotros todo el tiempo, no nos dejan nunca, está con nosotros. Yo te invito para que hagas de él tu mejor aliado. Éxodo capítulo 14 versículo 21 al 22 dice Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Hay que extender los brazos hacia el cielo y creer que el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. El Señor envió el viento recio de los hechos de los apóstoles nuevamente, el viento recio que dividió las aguas e hizo camino para que ellos pudieran andar. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta hora? ¿Qué es lo que necesitas que se abra? El Espíritu Santo sabe lo que necesitas, cuál es tu problema y tu necesidad. Él sabe de lo que tienes necesidad. Por eso en este día puedes decirle y declararle a Dios que sople el viento de su espíritu para que venga una solución y puedas caminar y pasar el mar en seco. Y que el agua te sirva de protección, que el Espíritu Santo sea el que la sostenga. Para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer un camino nuevo donde no lo hay. Reconoce que el Espíritu Santo de Dios es tu ayudador y tu mejor aliado. Así que vamos a poner delante de la hora mismo toda necesidad. Arrodíllese ahí donde se encuentra y vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, poderoso, maravilloso, tú que nos diste vida, tú que lo sabes todo. Te invitamos en esta hora para que fluyas con poder, para que tú mismo abras camino donde no lo hay. Mira a cada persona que necesita un milagro en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta hora que soples tu viento recio para que sostengas, para que quites toda adversidad, todo obstáculo del camino, todo problema. Ahora mismo, por tu poder, Espíritu Santo de Dios, venga la solución, venga la bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muchas bendiciones para todos. Un feliz jueves.